Por estos días Porsche está lanzando la renovación del Boxster, su deportivo más accesible, que ahora pasa a denominarse 718 Boxster. Y lo hace justo ahora cuando el modelo cumple 20 años, ya que el primero apareció en 1996. Desde entonces, y a través de sus tres generaciones, mantuvo el planteo original, es decir, de roaster descapotable, compacto, con motor en posición central y habitáculo de solo dos plazas. Al día de hoy es uno de los deportivos más prestigiosos, reconocidamente divertido, eficiente y con altas prestaciones. Y eso sin mencionar que durante mucho tiempo fue el más vendido de la marca alemana. La denominación 718 se adoptó como homenaje al 718 de carrera de los años 50, un deportivo también roaster con motor de cuatro cilindros. Y ahí está la clave, el Boxster por primera vez abandona sus clásicos motores de seis cilindros. Son reemplazados por otros más chicos de cuatro en busca de reducir consumos y emisiones contaminantes. El drástico ajuste de tamaño se compensa adoptando por primera vez en la historia del modelo un turbo compresor. Por eso, con apenas dos litros de cilindrada, este motor entrega 300 caballos y 350 el 2.5 de la versión S, siempre hablando de motores boxer, es decir, con cilindros opuestos. Un clásico de Porsche. Disponibles con cajas manuales de seis marchas, es sin embargo con la automática de doble embrague y siete velocidades que estos Boxster obtienen sus mejores prestaciones. La versión 2.0 acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 4,7 segundos, tiempo que baja a 4,2 en la variante de 350 caballos. La velocidad máxima en tanto es de 275 y 285 kilómetros por hora respectivamente. Si a estas prestaciones le sumamos un esquema de suspensiones ejemplar y una distribución de pesos muy equitativa al tener el motor al centro, el desempeño dinámico es excepcional e incluso más divertido que algunas variantes del más grande y costoso Porsche 911. Además, el usuario puede pedir una suspensión deportiva que rebaja la altura del chasis y también un sistema de amortiguación variable que puede modificar la dureza del conjunto para mejorar el comportamiento en pista. El Boxster no ha recurrido a un techo duro articulado, mantiene su capota de lona como en los deportivos clásicos. Y para quien quiera una coupé, Porsche ofrece el 718 Cayman que comparte casi todos los órganos vitales con el Boxster pero con una carrocería cerrada. Porsche está lanzando la gama 718 por estos días en los principales mercados del mundo y probablemente llegue a la Argentina en los próximos meses. En Europa no es justamente un deportivo barato, cuesta entre 60 y 80 mil euros. Y hablamos de las versiones actuales porque se comenta que en breve podría sumarse una versión más deportiva con 400 caballos y cuyo precio quedaría muy cerca de la barrera de los 100 mil euros.